Música Junto vengo a cantarles este muy alegre son Para quitar la tristeza y arreglar el corazón No les vengo a presumir, solo quiero demostrar Y que soy puro caliciense, amigo a Tartacabal Dicen que somos los hijos Música Es el nomás por hablar, somos hombres que cumplimos No lo sabemos hablar Música 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 ¡Ay, qué bonito es Alistón!